Muy buenos días Comunidad Gamer, estamos de vuelta con Star Wars Battlefront 2, no perdamos más el tiempo y comenzamos con nuestro video, yo soy Forever Gun y espero que lo pases bien. La verdad me preguntaba cuándo es que llegaría el momento de pilotar un caza espacial, aunque no tenía muchas ganas de hacerlo. Esta destrucción es el verdadero rostro de la ley, por eso llevamos tanto tiempo luchando. Intentamos intimidarlos, solo conseguimos enfurecerlos. Alguien me dijo una vez que las rebeliones surgen del odio, nunca he dejado de creerlo. ¿Y cómo vamos a luchar contra eso? El imperio cambiará, como lo hizo cuando destruyeron la primera estrella de la muerte, es adaptarse o morir. Hasta cuando se trata de pilotar una nave, hay que tomar en cuenta la vista invertida. Si he de ser sincero, esta parte no me parece tan emocionante. Y menos si tengo que volar entre escombros. Comandante, tenemos un problema. ¿Qué ocurre, Hask? La explosión de la estrella de la muerte dañó el Corvus. Los motores no encienden, pero la tripulación los está reparando. Obten las coordenadas de la reunión del almirante. Quieren saber un dato perturbador, un dato siniestro. Y bueno, es que de entre todos estos escombros debe haber miles de personas flotando por ahí. El comandante, detecto muchas señales fuera de la zona de escombros. ¿Algún imperial? No muchos. O se retiraron o los eliminaron. ¿Qué hay del destructor estelar del almirante? El eviscerador se posicionó junto al Corvus. Parece funcionar a pleno rendimiento. Al menos Hask no está solo en el Corvus. Quizás salgamos de esta comida. Digo, no he comprendido del todo que estamos buscando aquí. Pero, ¿realmente es necesario andar volando entre toda esta basura? ¿No podemos ir en serio por otra parte? Digo, el espacio es infinitamente grande. La galaxia entera, toda tuya, para volar por donde quieras. Pero no, ¿tú quieres venir aquí entre todos los escombros esquivando innecesariamente? Me gusta, me gusta la lógica de Star Wars. Agente Hask, nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvío la energía de escudo para reiniciar los motores. Comandante Casas aproximándose. Y bombarderos, defiendan el Corvus. No tiene energía de escudo. Y no podían faltar las persecuciones interestelares, claro. Ah, pero ahora que recuerdo estoy atacando rebeldes. Qué raro, de verdad, qué raro es esto. Se siente extraño. No veo a los casas, son como moscas. Sí, a ver si haces algo tú, bro. Los bombarderos comenzaron el ataque. Se escapó por poco. ¡Bien! ¡Buen disparo! Agente Hask, informe de estado. Tenemos las coordenadas de la reunión, pero la tripulación debe reparar los motores. Podemos ganar tiempo. Agente Mico, destruyamos esos bombarderos. Pero destruyámoslos, bro. Digo, te quiero ver haciendo algo. Siempre voy a estar aquí para salvarlos a todos. Los motores están casi listos, comandante. Detecto más bombarderos en mi escáner. Esa nave se estrelló por sí sola. ¡Esos bombarderos están destrozando el Corvus! ¡Los motores de fusión al comandante! Justo a tiempo. Agente Mico, ve al Corvus. Yo te sigo. Comandante Bercio, ordena a tu nave que se retire. Y reúnete conmigo en el emiserador. ¿Señor? Ordenes clasificadas, comandante. Me informaré en persona. Sí, almirante. Escuadrón Infernal. El almirante y yo nos reuniremos con ustedes más tarde. Entendido, comandante. ¡Suscríbete al canal! ¿Quería verme, señor? Aproximate. El emperador ya no está. ¿Y qué pasará ahora? Atacaremos, comandante. El imperio sacudirá todas las bases de los rebeldes y su patética fe en ellos mismos. Dime, Aiden, ¿cuál es el origen de su fe? Esperanza. Correcto. Esta presencia del mensajero es un gran honor, uno que quiero compartir con mi hija. Almirante Bercio, la Operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te llevará hasta el objetivo. La Operación Ceniza es la última orden de nuestro emperador. Y el primer paso para asegurar nuestro futuro, el escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es el objetivo? No tienes permiso. Esa información puede esperar. Por ahora, estas serán tus tareas. Son inusuales, pero estos son tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que sabes. Como preparación para la Operación Ceniza, nos enviaron a los astilleros de Fondor. Agente Husk, nosotros reuniremos satélites experimentales para el destructor estelar intrépido y supervisaremos la seguridad de Morphreid. Agente Miko, al Corvus. Comandante, aseguramos los satélites. Bien hecho, agente. Morphreid informó al almirante que la Operación Ceniza proceda con lo planeado. ¡Atención! Unas naves rebeldes sentaron al espacio de Fondor. ¡Atención! ¿Cuál es el plan, comandante? Mantengan el destructor a salvo. Los rebeldes no obtendrán otra victoria hoy. Maniobra para interceptar a esa corveta enemiga. ¡En tu posición! ¡Vaya casi todos los tiros! Agente Miko, ataca las naves enemigas. Sí, comandante. El Corvus se mueve. Sigue así. Nave antibloqueo destruida. Comandante Bercio, aquí Morphreid. Los cañones de higiones rebeldes desactivaron al intrépido. Comandante, veo varios transportes rebeldes acercándose al intrépido. ¿Transportes? Quieren capturar mi nave. Aniquílenlos antes de que me alcancen. ¿Entendido? Sí, señor. Casas, información contra estos transportes rebeldes. Impidan que aborden el intrépido. Yo los dejaré. ¡Facto directo! Hasta hace poco yo seguía preguntándome en qué punto toma lugar los sucesos de este videojuego, pero creo que ya lo entendí. Y para quien no lo entienda, no se preocupen, dejaré un pequeño resumen al final del gameplay. No sé si me escucharon porque me interrumpió el comandante o no sé qué es, pero sí, les voy a dejar un resumen para que todos, pues, vayamos igual, ¿no? Todos comprendamos cómo este videojuego se integra a las películas al universo de Star Wars. ¿Qué tienes esas naves? ¡Ahora mismo! Atacando al transporte enemigo. Está realizando maniobras evasivas. ¡Destruyanla antes de que consiga abordar! ¡Así aprenderán! ¡Las naves rebeldes siguen rondando al intrépido, comandante! Bueno, ¿y qué soy yo aquí la única persona que puede hacer algo? ¿De verdad soy la única persona competente? ¿Nadie más puede hacer nada? ¿Todo, todo recae sobre mí? ¿En serio? Vean, vean, en medio de mi enojo me estrellé. Málgame. ¡Restruye esos transportes! ¡Ese era el último! Tenemos que eliminar esos cañones de iones rebeldes para que el intrépido recupere la potencia. Sí, comandante. Vamos a abismar a los rebeldes. Con el debido respeto, cuando los sistemas estén activados, deberías escapar con los satélites. ¿Como un cobarde? ¡De ninguna manera! ¡Agente Hask! ¡Se acercan casas enemigos! ¡Casa abatido! ¡Así aprenderán! Y sí, bueno, como les decía, ir en una nave en el espacio dando vueltas y vueltas y vueltas persiguiendo otras pequeñas navecitas no me parecen lo más llamativo, lo más divertido de Star Wars Battlefront 2. Lo traeré hasta el interior de la estación. Comandante Percio, todavía lo tengo detrás. ¡Vosieron el anzuelo! Los tengo en la mira. ¡Por la rebelión! ¡No, perdón! ¡Por el imperio! ¡No! ¡No! Comandante Percio, todavía lo tengo detrás. ¡No puedo librarme del caza! Vía libre, agente Hask Gracias por la ayuda, comandante Hay que eliminar los cañones de iones rebeldes Tienes vía libre, comandante ¡Ve al hangar! Voy a abordar la nave en el lugar Agente Hask, a mi orden entras conmigo Hasta entonces, cubre al imprédito Sí, comandante Bueno, ahora esto sí suena muy interesante Voy a abordar la nave de los rebeldes Esto sí se va a poner bueno Bueno, aquí hacemos un pequeño corte Porque evidentemente es aquí A donde tengo que entrar Pero el distraído de Forever Gun Lo vio justo en ese momento Y estuvo vagando por el espacio Preguntándose a dónde le conducía ese punto azul Así que saltemos a la parte En la que por fin sé que se entraba por ahí Voy a abordar la nave enemiga Agente Hask, a mi orden entras conmigo Hasta entonces, cubre al imprédito Sí, comandante Buenas tardes Veo que ahora traigo un armamento distinto Está muy bueno Y no utiliza sus armas Genial Volveré, perro Y no olvidaré tu cara Soy un solo imperial bro Un solo imperial en toda la nave Y los tengo a todos En pánico total Necesito que lo neutralices ¡No dejes que pase! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Los vamos, apoyo! Escaneado. ¡Los vamos! ¡Roygan, rompe la puerta! ¡Demasiado tarde! ¡Qué hacemos! ¡Mendigo! 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 Yo soy inevitable. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Buscando enemigos! ¡Buscando enemigos! ¡Estamos enamorando de su lado! Agente Jai, despejé el camino. Nos vemos en el muelle de armas. Recibido, me dirijo hacia su posición. Pues no veo otro camino. Tras ellos, droide. Escaneo. ¿Por qué no hemos tomado una excepción de ese destructor? ¡Estoy en fuerza! 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 ¡Necesito cobertura! ¡Cuando la célula de enfriamiento esté al descubierto, la destruiré! ¡Así utilizaremos los cañones! ¡Entendido! ¡Sontados enemigos! ¡Utilizan droides! Me gustaría decir que es bueno no encontrarme solo en esta ocasión, pero la verdad no creo que tener un compañero aquí haga mucha diferencia. ¡Estoy en fuerza, por supuesto! ¡Estoy en fuerza! ¡No está bien! ¡Estoy en, estuve en fuerza! ¡Estoy en fuerza! ¡Soldados enemigos! Análisis de amenazas. Acaba con esta célula de enfriamiento, comandante. Haz una descarga en la zona. La célula, los rebeldes y prácticamente todo el trabajo es todo mío, amigo, compañero, que no me estás ayudando en nada. ¡Droide, roce! ¡Vienen más rebeldes! ¡Ojo con ese droide! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Descarga en este punto. Cañón de Ion es listo para detonar, comandante. ¿Qué eficaz? Dos menos. Tengo una idea para el último. La cédula de empleamiento está lista, comandante. Bien. Voy a colocar un explosivo. Haz los honores, comandante. ¿Qué pasará cuando esa bomba explote? Mantente alerta, agente. Como estaba flaneado. Ah, sí. Esto es parte del plan. ¡Agárrate de algo! ¡Droide, los escudos! ¡Vamos, droide! ¡Vamos, droide! ¡Aire! Escuadrón infernal. El intrépido vuelve a tener energía, pero los conectores nos tienen inmovilizados. ¿En qué podemos ayudar, señor? Destruye lo que nos está reteniendo. Señor, mis órdenes son proteger los satélites, no atacar la estación imperial. No cuestiones mi autoridad, comandante. Ataca la estación, protege los satélites. Esas son tus nuevas órdenes. ¡Sí, señor! Agente Hask, prepara un ataque a la torre de control de la estación de fondo. También podemos desactivar los conductores, destruyendo el brazo de ataco. Esas son las fuentes de energía. Oye, en este juego no hay pausas, ¿eh? Las misiones van una detrás de otra y la historia no se detiene. Eso me complica un poco decidir dónde terminar cada gameplay. ¡Bésimo disparo! Bien, los rebeldes no pueden saber lo que vamos a hacer con la Operación Ceniza. ¿Qué pretendemos hacer, señor? El poder es el único modo de lograr la paz. El almirante Mercio purgará la galaxia, comandante. Eso les recordará quién tiene realmente el control. ¡Oh, más de lo mismo! ¡Qué divertido, ¿no? Si pudiéramos neutralizar su crucero, aprenderíamos mucho del enemigo. Los rebeldes no tienen nada que enseñarnos. Si adoptamos su debilidad, será el fin. Es verdad, agente Hask. El orden no existirá hasta que nos sometamos a la galaxia. ¡Excelente! Ya falta menos para que los satélites estén a salvo. ¿Dónde desplegamos los satélites, señor? ¡Deja de perder el tiempo con preguntas, comandante! ¡Libera mi nave! ¡Libera mi nave! Ok, según eso están ahí, pero algo no está bien todo bien. Ok, ok, ya sé qué es. Son estas cosas que están aquí adelante. Comandante, ¡concéntrate en los conectores! ¡El intrépido está libre! ¡Me muevo a la posición de ataque! ¡Me muevo a la posición de ataque! ¡Excelente trabajo el de hoy, comandante! ¡Tu padre estará orgulloso! Los satélites de la Operación Ceniza se entregaron al Almirante Versio. La siguiente misión es igual de importante. El escuadrón tiene permiso para acceder a uno de los observatorios secretos del emperador en el planeta Pilio. Y contiene peligrosos artefactos que el enemigo podría usar contra la galaxia. El observatorio está protegido por un manto de seguridad. Agente Miko, necesitamos tu experiencia para desactivarlo. Toma lo necesario para tu expedición. Localiza y destruye el observatorio. ¡Gracias! 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 Bueno, si el imperio está aquí, lo que sentí era cierto. Este sitio debe tener algo especial. Quédate aquí, R2. Seguro sus escáneres nos detectaron. Válgame, pero qué buenos bugs. No pudimos empezar la misión, pero de todos modos creo que es la oportunidad perfecta para despedir este gameplay. Así que mientras voy cayendo les digo, amigos míos, hasta aquí el gameplay de hoy por haberme acompañado. Muchas gracias. Y ya lo sabes, si es que quieres seguir viendo más gameplays de Star Wars Battlefront 2, que ahora los subiré más seguido, lo aseguro. Te invito a que te suscribas a mi canal y que me regales tu hermoso like, porque te lo agradecería muchísimo. Y ahora sí, bueno, vamos a ese resumen que les prometí. Para aquellos que aún no terminan de entender dónde toma lugar este videojuego, pues enseguida les explico. Ya voy, R2. Ya voy. Pues yo lo desconocía, pero esta estrella de la muerte que Aiden Bercio está observando, es nada más y nada menos que la segunda estrella de la muerte en construcción. Efectivamente estamos hablando de la mismísima estrella de la muerte del episodio 6, el retorno del Jedi. Esta segunda estrella de la muerte, como bien sabemos, es mucho más grande y cuenta con un escudo de energía justamente para que no suceda lo mismo que sucedió en el episodio 4. Ya que era obvio que los imperiales debieron haber aprendido algo de su error pasado. Sin embargo, de vuelta en el episodio 6, Han Solo consigue deshabilitar los escudos de la segunda estrella de la muerte. Y gracias a él, esta queda vulnerable para un ataque rebelde. Dicho ataque es encabezado por Lando Calrissian, resultando así en la destrucción de la segunda estrella de la muerte. Dicha explosión fue visible desde el planeta boscoso de Endor, en donde los Ewoks estaban celebrando. Y en ese mismo planeta, y en ese mismo instante, se encontraba nuestro escuadrón infernal. Escena que pudimos ver en el gameplay anterior. Ahora, queda una última cosa que me gustaría explicar y para eso saltaremos a esta escena. ¿A qué se refiere el almirante Versio cuando dice que el emperador ya no está? Bueno, lo que pasa es que minutos antes de haber sido destruida la segunda estrella de la muerte, dentro de esta se libraba una batalla a muerte entre Luke y su padre. Luke vence a Darth Vader, el emperador Palpatine le dice, Mátalo y únete a mí. Luke le dice, no, no quiero asesinar a mi padre y no quiero unirme a ti. Y el emperador le responde, entonces, este es tu fin. Este empieza a torturar a Luke con toda la intención de matarlo, pero esa poca bondad que ya hacía en el fondo, pero muy, muy en el fondo de Darth Vader, se vuelve más y más grande al ver a su hijo a punto de morir. Entonces, se revela contra el emperador, le dice, ya siéntese señora, y lo lanza al vacío. Amigo entre tú y yo, créeme, Darth Vader se moría por hacer eso. Desgraciadamente, Darth Vader queda tan dañado que está a punto de morir, pero antes le pide a su hijo retirar su máscara ya que quiere verlo con sus propios ojos. Y no sé si lo notaron, pero, como pueden ver, ya no tiene los ojos de un Sith, sino que estamos viendo por última vez los ojos de nuestro tan querido Anakin Skywalker. Inevitablemente este muere, Luke consigue escapar de la estrella de la muerte, y el resto, pues ya lo sabemos. Así que volviendo a esta escena, lo que estamos viendo, es la última orden que dejó el emperador Palpatine antes de morir. Almirante Bercio, la Operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Tú eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te llevará hasta el objetivo. ¿En qué consiste la Operación Ceniza? Pues no lo sé, bro. Te invito a que te suscribas a mi canal y que me regales tu hermoso like si quieres saber qué es lo que pasa. Yo también quiero saber. Yo soy Forever Gunn, y espero que lo hayas pasado bien.